Las participantes del equipo Lupillo tendrán que comprobar su valor en el escenario para defender su lugar en el equipo o bien para ser robadas por otro coach. Originaria de El Berretal Tamaulipas, Gaby García. Desde Tula, Hidalgo, Fátima Domínguez. Y representando a Ciudad de México, Begoña Ibarreche. A sus posiciones. ¡Que comience el knockout ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!